Esta noche en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro pidió perdón a las familias de las víctimas de los falsos positivos. Stigl Bengas, buenas noches. Detalles del pronunciamiento del jefe de Estado. Compañeras en Estudio y Televidente, los saludo a esta hora desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde hace pocos minutos finalizó un acto de excusas públicas por parte del Gobierno Nacional a todas las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, quien se refirió en último lugar fue el presidente de la República, Gustavo Petro, quien le pidió perdón a las mamás de esas víctimas de falsos positivos entre los años 2002 y 2008. Yo me permito pedirles perdón, madres, las madres de toda Colombia. Ustedes son la madre patria. La sangre de sus hijos, ojalá, riega el surco de la Colombia urmasa que seremos mañana, del ejército poderoso que seremos mañana, no para matar, sino para vivir, de la vida hermosa que seremos mañana, la Colombia potencia mundial de la vida. Por ambicia de poder ha expresado el mandatario lo que sucedió, y por eso ha expresado rechazo a esos falsos positivos cometidos por hombres del Ejército Nacional. No era que estaban cogiendo café, no estaban cogiendo café, decían. No eran inocentes y no tenían por qué morir. ¿Qué los llevó a morir? ¿Qué los llevó a ser asesinados? La codicia del poder. No más. La codicia sobre la riqueza y la adicción al poder. Por eso son hombres de corbata los que hacen los papeles por los cuales se generalizó el hecho. Ausencia de fiscalía ha denunciado el presidente de la República, Gustavo Petro, también refiriéndose al caso de su hijo. La verdad necesita no solamente la justicia especial para la paz, que bien que ha hecho su trabajo. La verdad necesita la fiscalía. Y aquí tenemos un problema. Y entonces hay que hablar las cosas como son. Aquí lo que se está investigando no es mi hijo, yo dije, investiguenlo. Aquí lo que se está tratando de impedir es que exista una fiscal independiente que sea capaz de hacer las investigaciones. Eso es lo que se está buscando, impidiendo. Desespero, sí hay detrás de eso. Construcciones, yo sé quién está detrás de esa construcción y no es el actual fiscal, no es capaz de eso. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también pidió perdón a las 19 madres de las víctimas de falsos positivos. Para pedir perdón en nombre del Estado, del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, para todo esto estamos reunidos hoy, acá, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, no sólo acatando la orden impartida por la justicia colombiana de celebrar un acto como el que nos congrega, sino especialmente porque obedece a nuestras convicciones democráticas. El jefe de la cartera de defensa también expresó cómo eran disfrazados de guerrillero los jóvenes que vivían en Bogotá y Soacha. No eran guerrilleros. No estaban realizando ninguna acción delictiva. No asumieron ninguna confrontación con las fuerzas militares. eran hombres cuyas vidas, sueños e ilusiones se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército Nacional. Culpó a contradictores de querer acabar con la justicia especial para la paz. A pesar de la evidencia de los hechos, continúan afirmando aún hoy que esto se debe a los premios que concede la jurisdicción especial para la JEP, que porque la JEP invita a decir mentira. Las madres de Soacha y de Bogotá de estas víctimas de ejecuciones extrajudiciales también expresaron su dolor al presidente de la República y al ministro de Defensa. Realmente yo si no perdono a los que mataron a mi hijo. Realmente no me siento con esa. Hasta no terminar de verdad. ¿Quién fue el que mató? ¿Quién dio la orden? Que sabemos quién fue. Fue el Uribe. El Montoya. ¿Dónde está el Montoya? Él dice, él niega todo lo que hizo. Niega todo lo que hizo. Mi hijo tenía 24 años. Dejó mi nieta de 4 años que tuve que yo sacarla adelante. Hasta este momento todavía estoy sacándola adelante a mi nieta. Entonces yo perdonar, yo no perdono. Era Juan Manuel Santos, era el que debía de estar aquí presente para que nos diera la cara y nos pidiera el perdón. No debe ser el ministro el que está actualmente. Debería haber sido cuando descubrieron los asesinatos de nuestros hijos. En ese gobierno era que deberían de estar aquí sentados pidiéndonos ese perdón. Otras hicieron varias exigencias al gobierno nacional. No podemos permitir que estos crímenes de Estado se queden en el olvido. Necesitamos justicia, necesitamos verdad plena. Hace cuatro años que los míos, los que mataron a mi hijo, los que asesinaron a mi hijo, se cogieron a la G. Hoy es el día que yo no he tenido un reconocimiento de mostrarme y decirme por qué y cómo lo hicieron y quién les dio la orden. Este acto de excusas públicas fue para 19 madres de estas víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Bogotá y Soacha. Esto da la información desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, Stick Luengas, en Noticentro 1, CMI.